Sentimental el pasado sábado 15 de abril. El presunto responsable es un hombre de 28 años con quien sostuvo una relación de un año en la que vivieron juntos, la cual estuvo mediada, según ella, por múltiples ocasiones de violencia física y psicológica. El hecho se habría generado porque él se encontraba en aparente estado de embriaguez. Le pidió tener relaciones sexuales y posteriormente le dijo que no se alejaran, a lo que ella se negó. La joven ya había interpuesto una denuncia en la fiscalía en mayo del año pasado. Sin embargo, cuando ella se dirigió nuevamente a las autoridades, este fin de semana, le dijeron que esta habría sido archivada. Él me cogió de los brazos, me tiró hacia el sofá y comenzó a asfixiarme en el pecho. Comenzó a cogerme el pecho y asfixiarme.